Somos la divina, chicas atrevidas, de otras negras vivas, lo mejor que hay. Somos la divina, chicas explosivas, somos lo mejor que hay. Somos la divina, chicas atrevidas, de otras negras vivas, somos lo mejor que hay. Somos la divina, chicas explosivas, somos lo mejor que hay. Vamos divina, nosotras somos la best. Vamos divina, que junto está nuestro bien. Si estamos juntas somos fire, el que lo niega es un liar. No se olviden muchas chicas, porque somos el divina. Que se olviden lo que quieran, sin contar el que están de adorno. Ya sabemos que esas losers les faltan horas de uno. Somos la divina, chicas atrevidas, de otras negras vivas, lo mejor que hay. Somos la divina, chicas explosivas, somos lo mejor que hay. Somos la divina, chicas atrevidas, de otras negras vivas, lo mejor que hay. Somos la divina, chicas atrevidas, somos lo mejor que hay. Somos la divina, chicas atrevidas, de otras negras vivas, lo mejor que hay.